Mirá, te voy a mostrar algo. ¿Ves esto que está aquí? Todos esos que están ahí son parejitas que se comprometieron. Y esto nos trae una enseñanza muy importante, mirá. Primero te muestro, mirá. Mirá ahí, todos los candaditos. Muchos. La pareja necesita tres pilares para mantenerse unida por el largo plazo. Estabilidad, compatibilidad y compromiso desde la honestidad. Estos actos de compromiso le dan estabilidad a la pareja. Y un candadito evidentemente es algo muy básico, pero actos que demuestran compromiso son desde evidentemente comprometerse en público, vivir juntos, comprar una casa o inclusive tener hijos juntos. Todo lo que demuestra compromiso le da estabilidad a la pareja para proyectarse por el largo plazo. Ahora, la otra cara de la moneda es, si la pareja no demuestra compromiso y que tienen proyectos juntos para mantener esa estabilidad, bueno, esa pareja se estanca y típicamente tiene fecha límite. Así que ojo con eso. Espero que ayuden. Nos vemos en la próxima. Qué lindo.